Como una promesa Eres tú, eres tú Así, así Eres tú Como una esperanza Eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa Eres tú, eres tú Así, así Eres tú Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú Que el fuego de mi hogar Algo así eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Como mi horizonte Mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Algo así eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así como el poder Algo así como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así eres tú